Hola que tal mis queridos amigos sean todos bienvenidos a un video mas de interés simple el dia de hoy tenemos un problema donde vamos a calcular el tiempo en que ha estado invertido un capital veamos el ejercicio que tenemos aca en nuestra pizarra dice hemos invertido durante cierto tiempo un capital de 24 mil dolares a una tasa de interés simple anual de 5% al final hemos obtenido un capital de 29 mil dolares durante cuanto tiempo ha estado invertido si leemos bien el problema nos vamos a dar cuenta de que tenemos un capital inicial de 24 mil dolares una tasa de interés de 5% y un capital final de 29 mil dolares deben recordar tambien que la formula del interés simple dice lo siguiente que el interés es igual al capital multiplicado por la tasa de interés la tasa de interés o reddito en algunos lados le dicen reddito tambien multiplicado por el tiempo que tarda la operacion y que para calcular el tiempo pues tendríamos que despejar de aca de esta formula el tiempo y para ello lo que tenemos que hacer es pasar este capital de intereses que esta multiplicando hacia el otro miembro de la igualdad dividiendo y esa formula nos va a quedar de la siguiente manera que el tiempo va a ser igual a los intereses dividido entre el capital multiplicado por la tasa de interés esta es la formula para calcular el tiempo en interés simple ya lo hemos hecho otras veces en otros videos ya deben estar familiarizado con ella ok ahora para yo calcular el tiempo en esta formula yo necesito los intereses y si os tengo mi problema aca no me dan los intereses no tengo los intereses pero si me dicen si me dan el capital final y el capital inicial ok entonces si yo tenia un capital que fue puesto a 5% y luego me dio 29.000$ entonces si yo al capital final le resto al capital inicial yo puedo saber cuantos fueron los intereses que gané entonces los intereses va a ser igual a que al capital final que son 29.000$ menos el capital inicial con el cual se inició la operacion que fueron 24.000$ y eso me da 5.000$ y esos 5.000$ son los intereses ahora una vez que yo se eso ahora si puedo utilizar mi formula del tiempo ok y esto me va a quedar asi el tiempo va a ser igual entonces a los intereses cuantos son los intereses 5.000$ lo tengo por aca dividido entre que el capital inicial en este caso el capital de 24.000$ multiplicado por la tasa de interés ok pero como voy a colocar la tasa de interés yo lo he explicado en todos los videos que hemos hecho hasta ahora pero por si acaso este es el primer video que ves de interés simple conmigo te lo voy a explicar acá el interés 5% debe siempre en la formula escribirse de la siguiente manera 5 dividido entre 100 es decir el porcentaje que nos están dando dividido entre 100 y hacemos esa división de una vez eso nos va a dar 0.05 entonces acá esto va multiplicado por 0.05 que no es otra cosa que el 5% ok 5 sobre 100 bien ahora lo que nos queda es sacar esta cuenta si nosotros vamos a ponerlo por aca abajo el tiempo va a ser igual a 5.000$ y primero vamos a hacer esta multiplicación si multiplicamos 24.000$ por 0.05 nos va a dar que esto es 1.200$ 1.200$ ok y cuando realizamos la división de 5.000$ entre 1.200$ nos va a resultar 4.17$ 4.17$ que? años años y es años porque la tasa de interés que nos están dando es una tasa de interés simple anual entonces el resultado del tiempo también me va a dar en años ok ahora si yo quiero pasar esto a años y meses porque a veces nos piden en años y meses pues es sencillo ya yo sé que son 4 años y un poquito más ok entonces ya yo sé primero que son 4 años y este poquitico es 0.17 años para yo saber cuánto es eso en meses simplemente multiplicó 0.17 ok que es la fracción que me queda después de sacar los 4 años por 12 meses que tiene el año y eso me da como resultado que eso es 2 ok entonces al final serían 4 años y 2 meses bien bueno amigos míos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y que hayan entendido cualquier cosa pueden dejarme acá en los comentarios ok eh dudas, sugerencias yo voy a estar muy pendiente por si acaso veo allí alguna duda poder responderles a ustedes si quieren invitarles también a ver estos videos que les voy a dejar por acá que también seguramente van a ser muy interesantes para ustedes y por supuesto recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que estamos preparando para ustedes hasta pronto hasta pronto